¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra y como ya se habrán dado cuenta, he hecho otro maquillaje de Halloween y esta Catrina está súper sencilla de hacerla y aparte que está súper bonita. Y si les gusta el video, no olviden de suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, este como Mayra es un make-up, porque voy a estar haciendo sorteos. Y para no ser más larga esta intro, vamos a comenzar. Bueno chicas, como siempre, vamos a comenzar utilizando un primer y yo voy a estar utilizando este primer de BH Cosmetics que nos va a ayudar a emparejar las texturas de nuestra piel y que el maquillaje nos dure por mucho más tiempo. Yo lo aplico solo con los dedos y lo voy esparciendo por todo mi rostro. Luego voy a utilizar esta base, que es una base coreana de la marca Lowe Mesh y esta base tiene dos tonos más claritos al tono de mi piel y lo voy a estar aplicando con una esponjita para dar un efecto más natural y lo que quiero lograr es que mi piel se vea más pálida de lo que normalmente soy porque supuestamente somos una Catrina, o sea, estamos muertas y necesitamos vernos pálidas. Luego vamos a tomar este polvo traslúcido, este es de la marca Oriflame y con la misma esponjita lo vamos a esparcir por todo nuestro rostro para sellar nuestra base. Luego tomamos una brocha que es mucho más pomposa y vamos a terminar de difuminar bien el polvo para sellar completamente nuestra base. Vamos a tomar esta paleta y voy a tomar este color almendrita que es mate y con una brochita pomposita lo voy a llevar en la cuenca de mi ojo. Este va a ser nuestro tono de transición. Lo vamos a difuminar bien llevándolo hasta arriba, pero sin llegar al huesito de la ceja y también lo jalamos hacia afuerita. Queremos hacer un maquillaje un poco dramático porque es de Halloween. Luego voy a tomar este color que es un naranjita calabaza y con otra brochita un poquito más pequeñita lo voy a colocar en la cuenca de mi ojo para tratar de integrarlo con el primer color almendrita y lo vamos a difuminar bien y de igual manera vamos a jalarlo hacia afuera. Luego voy a tomar este color que es un marrón medio rojizo y con una brocha más pequeñita solo lo vamos a colocar en la cuenca del ojo y difuminamos bien la sombra jalándolo hacia afuera de nuestro ojo porque como ya se los dije es un maquillaje de Halloween entonces queremos que se vea un poco dramático. Voy a tomar una brochita plana sintética y voy a colocar la misma base coreana que utilicé en mi rostro en mi párpado móvil a manera de corrector. Vamos a limpiar toda la sombra que cayó en el párpado móvil y lo vamos a difuminar y extender hasta el final del ojo para perfilar la sombra que coloqué afuera. Y toda la sombra que queda abajo lo limpiamos con el corrector, no hay problema. Voy a tomar este iluminador dorado y lo voy a usar a manera de sombra. Lo voy a colocar con mis dedos sobre el corrector para que se adhiera mucho mejor y para los bordes voy a utilizar una brocha delgadita y puntiaguda y voy a colocar la sombra para que me quede mejor definido los bordes y este color lo voy a jalar hacia afuera y lo voy a poner abajo de la sombrita roja de la colita que hemos hecho y como hay corrector también pues el color se adhiere mucho mejor. Luego vamos a tomar un delineador marrón en lápiz y vamos a delinearlo en la parte de abajo del ojo luego vamos a tomar una brochita delgadita y chiquitita vamos a colocar el color marrón rojizo que utilizamos para darle profundidad a nuestro ojo y vamos a difuminar todo el delineado de la parte de abajo y en la parte de arriba nos vamos a hacer un delineado de gatito con un delineador líquido negro que se me pasó grabarles pero bueno, vamos a seguir. Aquí estoy utilizando el mismo delineador negro y voy a dibujar una especie de flor o un circulito con ondas alrededor de mi otro ojo y luego lo voy a rellenar todo con el mismo delineador pero si tienes pintura para hacer caritas pintadas que es pintura no tóxica lo puedes utilizar para que no se te acabe el delineador yo ahí no recordaba que tenía esta pintura y bueno, empecé delineándome con mi delineador pero luego ya utilicé la pinturita negra y simplemente lo activas con agua, le echas un poquito de agua y ya está lista para echarse lo bueno es que es no tóxica así que lo puedes utilizar cerca a los ojos no te va a irritar para nada lo puedes aplicar con una brochita como yo o si quieres con una esponjita los resultados son iguales luego voy a tomar este labial rojo que es de NYX y con una brochita que es chiquita y puntiaguda voy a intentar hacer circulitos en cada ondita o pétalo de la supuesta florcita que hemos dibujado alrededor de nuestro ojo para decorarlo y luego lo voy a hacer con una pintura blanca que es igual una pintura blanca para hacer caritas pintadas así que lo mojo un poquito y empecé a hacer los circulitos luego voy a tomar el corrector o mejor dicho la base coreana y voy a utilizar la manera de corrector y lo voy a aplicar sobre mi párpado para poder poner encima el iluminador doradito a manera de sombra esto para copiar el look del otro ojo luego voy a utilizar un primer para labios para poder protegerlos y de que el labial me dure por más tiempo lo voy a delinear con un lápiz que es un rojito medio vino y encima voy a colocar un labial mate del mismo color vamos a comenzar con los detalles en la cara de la catrina y voy a comenzar haciendo unas líneas ondeadas abajo de los pómulos luego en la punta de la nariz voy a dibujar el clásico hoyito negro que tienen las calaveras y lo relleno con el mismo delineador negro luego en la frente voy a hacer unas líneas ondeadas simulando el mismo estilo de las líneas que hice en los pómulos también voy a hacer unos puntitos blancos abajo de mi ojo y pueden hacer los detalles que ustedes quieran eso ya depende de cada uno como ven acá hice algunas cositas más y bueno luego voy a tomar una sombra que es media gris y voy a ponerla abajo de las líneas de los pómulos para darle un poco de dimensión luego con un delineador negro o con la pintura negra vamos a tomar una brochita súper delgadita finita y vamos a empezar a dibujar líneas en los labios primero dos largas a los costados y luego unas cortitas en forma vertical para dar la impresión de que tenemos la boca cosida voy a volver a tomar el mismo iluminador dorado que utilicé a manera de sombra en mis párpados y lo voy a colocar en mi pómulo luego voy a colocarme estas florcitas rojas para completar el look de Katrina y lo único que hice fue comprar esas florcitas artificiales y las pegué con silicona sobre ganchitos negros y listo me estaba olvidando de algo súper importante no me había colocado rimel y bueno estoy utilizando este rimel que es a prueba de agua y listo así quedó el maquillaje de la Katrina y listo